Música Muy buenas amables televidentes, en el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la presencia, nada José Manuel, de José Manuel Luna Bueno, he visto que tú estás jugando ahora un rol, yo diría que muy diferente a todos los roles que tú has venido jugando en toda tu vida y es que tú eres uno de los asesores, yo diría que el asesor principal del comisionado para la reforma, transformación y modernización de la policía me refiero a José Vila del Castillo así que en nombre de la Fundación te agradezco el que haya correspondido en esta ocasión al llamado del conversatorio de la Finjos No, gracias Sergio, te doy un placer compartir contigo y también con tus amables televidentes que nos sintonizan en este momento Qué bien que te buscaron a ti, porque la verdad es que tú eres un excelente speaker o sea, tú sabes comunicar y yo creo que, y en honor a la verdad te lo digo Yo creo que está haciendo falta que se le transmita a la sociedad dominicana todo lo que han sido los avances que se han venido, nada, logrando en cuanto a lo que son las políticas que se han diseñado para que real y efectivamente se dé esa transformación y esa modernización del cuerpo policial Yo sé que tú has venido trabajando en cuatro pilares pero yo quiero comenzar con el más importante que para mí es el de la dignificación de los miembros de la policía yo recuerdo que cuando levantamos el diagnóstico evidentemente de que los miembros de la policía tú tenías que tener vocación al martirio para tú ser policía en este país salarios deprimentes las condiciones laborales miserables yo te diría que totalmente es inadecuada no había dignificación pero la verdad es que tú veías en los miembros de la institución un desánimo si se quiere y evidentemente de que cuando ya tú comienzas a hablar con los policías de a pie tú sientes que hay un entusiasmo ¿qué es lo que ha venido dándose ya desde la dignificación de los miembros de la policía? bueno mira antes que todo gracias por el piropo pero realmente es una responsabilidad que hemos asumido con mucha decisión porque ya ya estamos en el momento y tú que conoces todo el proceso desde lo que fue la comisión designada por el presidente el diagnóstico que bueno hacer un paréntesis con relación al diagnóstico que ustedes hicieron que participaste tú don Pepe el comisionado de que poca gente realmente se interesó en el diagnóstico y mucha gente ha estado diciendo durante mucho tiempo que no hay un plan pero evidentemente si hay un diagnóstico de ese diagnóstico sale un plan estratégico de acción pero que es imposible tú haber podido diseñar un plan si a la institución nunca se le elaboró un diagnóstico exacto en esta ocasión se hizo no, no y el solo hecho de tú ver ese documento y tú ver la certeza con que se fue quirúrgicamente sobre cada una de las partes operativas de la institución transporte recursos humanos todas las áreas tecnificación y tú sencillamente simplemente dejar que flotara la verdad y que en cada una de las páginas son verdades que duelen y que dolían en ese momento pero sobre esa base entonces con una decisión y con una visión de parte del comisionado formamos esos cuatro pilares de acción y evidentemente que no podíamos estar antes diciendo lo que hoy es una realidad porque todo estaba en proceso así es y una de las de las cosas malas de todos los procesos de reforma de transformación es que en nuestro país nos gusta anunciar muchas cosas antes de hacerlas y la policía por su forma de ser como una institución tan sensible era muy problemático y muy enriesgado tú adelantarte a cosas que tú no ibas a tener la certeza de que tú las estabas ya logrando y que estaban capitalizadas y en ese sentido yendo a tu primera pregunta con relación al Pilar que es el más importante de todo la parte de dignificar el rol la labor el trabajo la profesión del policía de la República Dominicana era un objetivo primario primero a nivel de los salarios que tú nunca te podías explicar cómo tú pudiste tener 10 años consecutivos con cabos y brazos ganando el mismo salario y la estructura completa ganando lo mismo después hay un tránsito 8 años y un incremento de un 10% entonces no había un interés en darle el valor al policía pero el policía tiene el mismo valor que tiene un empleado del Banco Central de Hacienda de la DGI de toda esa estructura que está ahí cerca del Palacio de la República corriendo riesgo mayor es la seguridad de un país y que de hecho todas esas instituciones le piden seguridad a la Policía Nacional que está mal paga entonces ¿cómo tú no lo puedes pedir? entonces si tú verificas el presidente de la República con una gran determinación con una gran decisión con un gran involucramiento y con un gran empoderamiento crea una cultura y un espíritu hacia dentro de la policía y dentro de sus actores el director Ten don Pepe Vila el ministro Chubasque ustedes también que están siempre trabajando en todo de que había que hacer las cosas y había que empujarlas entonces tú llevar el salario mínimo hoy de los policías cabos y rasos a 26.500 y 24.500 con un incremento que viene dentro de pocos días pocas semanas de un 20% adicional que va a colocar al raso cabo en un salario mínimo de 557 dólares bueno a la tasa del 57 proyectada lo que quiere decir salario por encima de 30.000 pesos pero todo el escalafón también se beneficia pero eso quizá no es lo más importante la dignificación significa ocuparse de sus policías darle seguridad darle salud darle planes de vivienda darle planes educativos darle transporte darle alimentación la alimentación de la policía nacional es una de mis preferidos de hoy en día yo soy uno de los que comen la policía pero yo me junto con todos a comer y la calidad de la comida el seguro médico de los policías de hoy en día el que tienen todos es el que tiene el director de la policía no y el que tiene inclusive y lo tienen todos sus familiares a su vez y el que tiene inclusive en cuanto a la cobertura el propio ministro de interior y policía exactamente esa es la realidad exactamente entonces cuando tú juntas todo eso de bueno déjame decirte que a nivel de beneficios marginales son 45 beneficios diferentes desde la parte de pensiones desde la parte de jubilaciones del mundo de vista monetaria cuánto representaría 55 mil 60 mil pesos mensuales cuando tú calculas por ejemplo la parte actuarial que le correspondería al seguro de salud cuando tú calculas los viajes de promedio en todos los transportes la onza el metro el teleférico son gratis gratis todo todo para ellos y sus familias con carnet inclusive identificado cuando tú empiezas a monetizar todo eso tú te quedas corto realmente entonces hoy tú tienes un policía que no tiene que estar pendiente a que tiene que estar la semana entera con el usurero buscando buscando y simplemente vivir reenganchado ya hoy la carrera de policía es una carrera digna es una carrera profesional aparte de que esto se une con el pilar educativo porque tú no puedes propiciar salarios si tú no empiezas a transformar todo el sistema educativo de la policía nacional déjame preguntarte algo antes de entrar a ese tema que para mí es también uno de los principales todo el que tiene que ver con los programas de formación de la policía que se han diseñado yo quiero volver otra vez a la dignificación salió reseñado en los medios y eso poca gente probablemente como son buenas noticias muchas veces la gente no le da importancia que inclusive desde el ministerio del interior desde la dirección general de la policía se firmó con los 52 centros de altos estudios del país un acuerdo a los fines de que las esposas de los policías los propios policías y sus hijos pudiesen ser ubicados en cuanto a sus estudios de educación superior eso es verdad sí, sí, así es y no solamente ese tipo de acuerdos también hay acuerdos a nivel comercial en la República Dominicana como por ejemplo una red de supermercados red de tiendas red de farmacias ¿cuál sería el acuerdo por ejemplo que pueda hacer la policía con un supermercado? descuentos descuentos claro descuentos entre un 5, 10, 15 hasta 20% en una serie de facilidades productos bienes y servicios José Manuel eso hay que decirlo mucho es que te repito como inicié es diferente prometer que empezar a decir como me ha tocado ser el vocero de la reforma de la policía y que la gente entienda bueno de hecho hay una campaña ahora mismo que estamos captando jóvenes para que entren a la academia de la policía nacional que se llama la gente tú y la gente tú porque la mujer es una parte importante de la policía nacional nosotros tenemos un 22% de miembros que son policías de la República Dominicana que de hecho las mujeres policías tienen también beneficios particulares dentro de la dignificación humana como por ejemplo salas de lactancia quien se iba a imaginar que en la policía nacional iba a haber una sala de lactancia o sea cuando alguien se iba a preocupar por el bienestar de una mujer lactante y en estado de maternidad con un cuido de un niño entonces ya hay una seguridad de que esa mujer tiene una nevera disponible se puede lactar puede guardar su leche materna o sea lo que tú ves en cualquier institución pública y que de hecho la sala de lactancia que está en la policía está disponible para todas las instituciones públicas que están alrededor de la policía nacional nosotros hemos llegado a un nivel que nosotros tenemos de una panadería que vende pan a nivel público que dicho sea de paso son de muy buena calidad con esta mental naturaleza porque yo lo he probado yo lamento que la policía me quede tan lejos de donde yo vivo porque créeme que hubiese estado comprando el pan todos los días en la panadería de la policía déjame decirte que muchos jóvenes muchos de los negocios de cafeterías que estaban frente a un nivel han quebrado porque los jóvenes prefieren ir a comer a la cafetería de la policía pero por supuesto ahora déjame preguntarte déjame hacerte una pregunta no queríamos que quebraran pero hay una realidad pero es un asunto de costo-beneficio costo-beneficio y a mí me cuentan porque yo he comido en la policía es la calidad de lo que se consume vamos a estar claros ahora tú sabes que muchas veces se trasladan miembros de la policía de un lugar a otro y el problema que se les presenta es el de la alimentación se han firmado acuerdos entre la institución policial y los comedores económicos te hago la pregunta porque otras instituciones lo han hecho ¿se han firmado esos acuerdos? sí hay colaboración entre comedores económicos y la policía pero déjame decirte que por ejemplo todas las mañanas salen dos mil raciones de la policía nacional a llevárselas a todos aquellos policías que están en una situación de que o han amanecido o que están en un destacamento o que están en una región desde la policía desde su base central o sea que las cocinas de la policía que son cocinas industriales hoy en día funcionan prácticamente 24 horas todo ese servicio de apoyo logístico lo tiene el policía de hoy que anteriormente mira a mí me llamaba mucho la atención y que de hecho yo lo veía y tú lo has visto mucho en la calle policías que simplemente nunca se corrompían pero te pedían 100 pesos quizás para comer o que tú lo veías en una esquina parados los motores tomados un frío frío eso lo ha visto mucha gente entonces ya tú teniendo policía que tiene un salario justo que decir justo quiere decir competitivo pero no competitivo con el estado competitivo con el sector privado claro 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 porque hay muchas empresas privadas que no tienen los beneficios y el salario conjunto que tiene un miembro de la policía nacional y una de las cosas interesantes es que cuando los concritos que son los estudiantes que entran nuevo a la academia entran ganando el salario mínimo de la policía nacional o sea te estamos pagando para que te formes entonces también hay un incentivo adicional ahora hemos hablado de la dignificación que es evidente o sea inclusive ya la gente no y que puede ser contratado es un asunto testimonial que emociona a mucha gente de hecho yo mismo lo he hecho o sea yo le he preguntado a ellos que si lo que se está diciendo desde el estado se corresponde con la verdad mira eso es tan importante perdón Sergio Otulio que cambia tanto la actitud humana de la gente que tú lo percibes en la forma en que la gente te trata dentro del palacio de la policía o sea tú llegas al lobby de la policía y te atienden ya te ponen el tiquecito que nos ponen aquí claro y te dicen buenos días buenas tardes que puedo servirle lo están atendiendo ese tipo de cosas que tú dices bueno esta es la policía nacional ya se comienza a sentir una vocación al servir exacto ahora bien exacto tú me mencionaste el tema de la educación voy a comenzar por el principio me dijiste ya que se están promoviendo expo publicitario a los fines de incentivar a los jóvenes a que sean miembros de la institución y que entren por donde siempre debió de haber sido o sea por la escuela están entrando por recursos humanos o están entrando por la escuela y que cuáles son los requisitos se están sometiendo por ejemplo a pruebas psicométricas de aptitud cuando te hablo de aptitud es la que compel sí 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 aptitud como el como el proceso un tanto como para quienes estén viendo el programa sobre todo los jóvenes nada se animen y se sometan a ver si la campaña de captación de jóvenes se llama agente tú el agente tú y la agente tú porque son estamos olorando a las damas y a los hombres de atraerlos hacia la policía nacional los requisitos son los mismos están en la página de la policía a través de un código QR tú puedes accesar directamente y entrar registrarte hasta colgar tu currículum tu hoja de vida todos los requisitos que se te piden tu antecedentes penales toda una documentación básica que es evaluada por el departamento de recursos humanos de la policía nacional y se hace una depuración de los mismos expedientes luego de verificar las pruebas de actitud las pruebas psicométricas normalmente de cada 100 que apliquen 60 son aceptados lo cual es un promedio bueno pero muy bueno y la edad de entrada es entre 21 y 24 años hay un nivel de estatura de 5.3 para la mujer y 5.6 para los hombres mínimo pero todo eso por ejemplo ahora mismo nosotros tenemos en el torneo de basquetbol del distrito que arrancó hace una semana una gran campaña en el palacio de los deportes que está prácticamente forrado de la campaña con la participación inclusive directa de la presidencia de la república con STAM con buzones para entrar policías atendiendo a los jóvenes van a haber participación en la semana próxima te lo adelanto la orquesta de la policía tocando el himno antes de un partido interactuando los policías dentro del partido acercándose a la ciudadanía exactamente como en todas partes del mundo no, es que en la medida en que tengamos una policía cercana de la cual el ciudadano se sienta cercano a ella evidentemente de que ese yo creo que sería el paso trascendental bien una de las cosas importantes Sergio Turio que uno ha podido ver dentro de este proceso es que fíjalo que tú ya también tuviste la oportunidad de comentarlo ante el presidente en aquella reunión de la semanal con un grupo de periodistas es la necesidad de la integración de todo el país a este proceso de transformación que también lo pidió doña Elena Villella también o sea esto no es un asunto de una comisión de un director de la policía no de por Dios hombre esto es una responsabilidad de todo el país que no debe ser politizado hay que sacarlo de la discusión política fíjate que en un proceso electoral siempre están los mismos temas y han vuelto a repetir los mismos temas seguridad deuda e inflación entonces pero hay que sacar la seguridad porque este es un tema donde hay una gran preocupación todos tenemos que involucrarnos y no podemos coger o sea no podemos tratar de crear lo que está pasando ahora crear una percepción de una percepción basada en una percepción falsa por ende todo es un sofisma y es una mentira entonces hay cosas que pasan pero tú no puedes agrandar la percepción para que la gente como mucha gente dicen yo no me atrevo a salir en tal hora yo no me atrevo a caminar por tal sitio pero eso es mentira eso no pasa así además además el tema de la seguridad es multicausal o sea exacto y a fin de cuentas ni siquiera es responsabilidad exclusiva de la policía no solamente eso que fíjate nosotros venimos de una situación en donde la humanidad cambió claro COVID pospandemia guerra ucrania rusa inflación y cuál es el elemento principal de los homicidios hoy en día no es la delincuencia que produce un crimen es la violencia claro que de cada tres casos dos se cometen desde la sociedad desde la sociedad la policía no puede estar fíjate en esta semana en materia de violencia intrafamiliar ¿qué tiene que ver la policía con eso? exacto o en una situación que se den un colmadón bueno en esta semana en una cabaña un señor mató al esposo la mujer nadie se ve que yo estaba eso es imposible exacto por eso que nosotros tenemos que deslindar a veces una cosa con la otra es verdad que la policía es un eje importante pero el tema de la seguridad es más complejo ahora yo quiero seguir con el tema educativo a fin de cuentas tú y yo eso es lo que somos tú y yo lo que somos educadores académicos es lo que somos ¿cuáles son los 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 programas que se han diseñado porque fíjate tú en el diagnóstico vámonos al diagnóstico para que el televidente entienda de dónde parte todo esto que dicho sea de paso José Manuel el diagnóstico que se le hizo a la policía de aquí la UNODOC que fue la que hizo el diagnóstico porque queríamos que fuera un organismo internacional para evitar problemas tú sabes cómo somos los dominicanos que muchas veces las cosas que se hacen desde aquí muchas veces la gente no le tiene credibilidad bueno pues buscamos a los expertos y después criticamos a los expertos los consultores que se le está pagando mucho a un organismo esto salió gratis no costó un centavo esa gente inclusive pagaron todo su dinero para estar aquí casi tres semanas levantando información con los policías es decir fue un diagnóstico que se construyó con ellos no fue de que una encuesta de percepción que se hizo un barrio sobre cuál era la situación no 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 fue con los policías yo recuerdo que en el tema educativo evidentemente de que lo que salió ahí daba ganas de llorar desde los no habían planes educativos no y desde las condiciones en que se encontraban las escuelas sí háblame un poco de eso y háblame sobre todo y comunícale a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo un tanto como para darle respuesta a una situación que honestamente hablando te lo digo deprimía a cualquiera bueno ese es el pilar que se comunica directamente y está relacionado con la parte de la dignificación en donde tú motivas a entrar pero con una base educativa y de seguridad profesional y de beneficio que tiene la institución pero esa seguridad profesional está basada en que en que ya el policía no entra porque el jefe de la policía anterior le decían recójanos a todos los muchachos del campo y tráiganlos para acá y ponlos en un uniforme y enganchan o gente recomendando como siempre personas que le hacían un servicio gente que eran probablemente muy buena pero que no tenían las condiciones para ser miembro de la institución y peor del otro lado sin depuración real claro que eso es lo más importante entonces cambiando todo un plan que existía que era entre comillas de tres meses de formación se cambia a seis meses de formación con un perfil y con un pensum adecuado a las mejores prácticas de instituciones policiales en el mundo tomando las experiencias de la policía de Nueva York la policía de Colombia de España de Brasil de Canadá países con los cuales estamos colaborando directamente con las instituciones que ayudan a la República Dominicana USAIDA Embajada Americana todas las embajadas el PNUD de lleno y se crea un nuevo pensum pero ese pensum son seis meses de formación más seis meses de sociabilización y de entrar en todo el proceso antes de dar el paso de darle a ese policía que cumple para hacer cabo o raso que el qué el cargo con el cual va a entrar pero ya tiene todo un proceso de seis meses más seis meses formación y un proceso de sociabilización para irse integrando a la policía de cómo es el trabajo cómo tiene que hacer la cosa es como si fuera como los estudiantes una pasantía posteriormente a la parte de estar en las aulas pero tú no puedes tener a un estudiante que no tenga las condiciones de aulas mínimas para poder garantizar que siga motivado ahí y evitar que deserción dentro de la formación claro eso es importante lo que tú estás diciendo porque a fin de cuenta eso es tan relevante y estamos hablando de los concriptos pero ojo lo más importante es que lo que están desarrollando ese proyecto y esos programas son académicos y son personas con 20, 30, 40 años de experiencia en el sector educativo como quien se han ven que dirige la comisión Miguel Escala Altagracia López o sea yo estoy hablando de gente conocida en la sociedad no hay también expertos porque lo hay hay muchísimos expertos que están dentro de la misma institución que son policías una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención es que en el IPE no había un consejo académico exacto o sea tú sabes lo que es estamos hablando de la universidad un instituto validado por el MESID exacto debería de tenerlo por ley no había ni siquiera un consejo de regente o sea una verdadera locura y tú que mencionas el IPE el IPE es la parte importante de la formación extracurricular profesional del policía ya en la institución claro claro que a eso se unen los acuerdos que se han hecho que tú lo conoces muy bien porque ha participado en ello de la comisión con las universidades del país con 16 universidades para cursos complementarios de los policías para irle dando adaptando todo lo que se dejó de dar en los cursos en la formación inicial anterior y darle esa inducción al policía de hoy yo quería que tú hablaras de eso porque tú sabes cuántos cursos de esos se diseñaron a los fines de que ya aquellos que ya eran policía antes de que se iniciara este proceso 1400 cursos 1400 cursos que están en proceso de eso está caminando eso va muy avanzado 1400 cursos pero una de las cosas importantes fíjate que bueno que la ciudadanía conozca la policía nacional es una institución compuesta por hombres y mujeres con educación mínima de bachillerato pero el 51% de la institución es profesional si así mismo es nosotros tenemos economistas administradores ingenieros industriales civil eléctrico mecánico médicos en todas las áreas la policía nacional por cierto tiene hoy su hospital Ospejón el hospital de la policía nacional que es un modelo hoy a nivel de tecnificación nosotros hace dos meses se inauguró un equipo muy especial para hacer cateterismo que en el país hay 11 y el único a nivel público lo tiene la policía nacional ahora antes de nosotros entrar ahí que eso parte también de los beneficios que recibe el policía porque no o sea imagínate un policía con un ataque cardíaco sin seguro ¿dónde va? al cementerio claro ¿dónde va ahora? al hospital de la policía claro y ese policía está vivo y está trabajando en la policía no pero es para que no se nos vaya la idea no te entusiasme mucho no lo que pasa es que uno ha sido parte de este proceso si uno está cosechando y uno está consciente de lo que tú estás diciendo es verdad si porque la verdad es que me hablaron muchas mentiras si si y además bromamos demasiado con este tema durante décadas no pero déjame decirte en donde finalmente ya no comienza a ver la luz pero déjame decirte algo porque es muy importante tú sabes que todo el mundo tiene un talento por ejemplo el que tiene tú yo no lo tengo no no y probablemente si yo pueda pueda tener alguno probablemente el que tengo yo no lo tienes tú a mí lo que me ha gustado de cómo va el proceso es que en esos seis meses que tú dices luego de ese programa de esa inducción académica y ellos van entonces a realizar esa pasantía ahí ya comienza tú a identificar para qué da cada uno de ellos exacto para qué área de la policía da ese 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 educado y eso es muy importante porque entre las prácticas que se daban a lo interno de la institución era que personas por ejemplo que iban a Colombia a Panamá a los Estados Unidos a realizar cursos especializados cuando llegaban aquí lo mandaban a un departamento que no tenía absolutamente nada que ver con eso lo marginaba y lo marginaba de todos modos vamos a hacer una pausa porque tenía capacidad y porque había llegado con una formación que era peligrosa para el que estaba en el puesto pero volvemos al principio a que fue lo que se encontró exacto de todos modos vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa José Manuel la verdad es que es un tema apasionante si muy apasionante sobre todo para quienes de una u otra forma se han involucrado en el mismo tú hablabas de todo lo que ha sido esa tecnificación de nueva tecnología nuevos equipos para el hospital de los policías pero sucede que esa tecnificación no se limita a lo que se está haciendo en el hospital háblame un poco de eso porque yo veo también a policías que desde sus celulares te paran chequean la placa de tu vehículo y son capaces de decir y buscar el telestorial inclusive me han dicho amigos míos que ellos habiéndose descuidado porque no usan su arma la tienen en una caja fuerte habiéndose descuidado de que el permiso se le venció eso sale en el teléfono y el policía lo que le dice usted anda con ella no yo no ando con ella pues mire usted tiene el permiso vencido yo voy a dejar pero resuelva eso si pero fíjate que fíjate que interesante porque y tú estás hablando del DEVI que es la depuración biométrica que está a través de un celular que hoy son 2.500 celulares en el país con esa con esa plataforma pero no son suficientes 2.500 celulares no ya se van ya vienen 5.000 más para todo el país pero ese procedimiento que algunas personas lo han criticado porque no estaban acostumbradas a esto pero más importante que la tecnología es la forma en que el policía aborda a la persona contacto prudencia educación buenas tardes buenas noches permítame su documentación entonces ahí tú tienes que puede salir ahí bueno si tú tienes una alerta roja es que tú tienes una orden de arresto para eso hay un protocolo en donde el policía ejecuta la orden si te sale amarillo es que tú tienes un proceso abierto que no ha sido resuelto pero el policía no te puede llevar ni a un destacamento ni a ninguna parte simplemente te lo advierte ahora fíjate que interesante que la unificación de tecnología a través de inteligencia artificial y la conectividad entre la policía y los organismos de justicia de la república dominicana el ministerio la procuraduría ha integrado toda la base de información y esa persona le dice mire señor lo que pasa es que usted tiene este caso y él empieza a mover la pantalla y le sale la sentencia cuando él se opuso todo o sea imagínate tú y esto no es la república dominicana entonces el tipo dice caramba yo ni me acordaba de eso cuando salió un problema de un señor que se quejó en la prensa él dijo si yo tengo dos órdenes de rebeldía pero yo no resuelto eso pero tú como abogado sabe que las órdenes de rebeldía no prescriben hasta que tú lo resuelves entonces tú estás saliendo ahí claro pero eso no eso no es para que te lleven si te sale verde el policía lo que le dice buenas noches buenas tardes buenos días muchas gracias que siga bien si te sale gris es el amigo tuyo que te dijo que tiene una arma con su licencia vencida que es un tema a resolver pero todo eso está conectado a la gran plataforma tecnológica el cerebro de la policía nacional que es el Tadeo en donde está todo toda la policía nacional como digo yo ya a distancia de un clic todos los departamentos de la policía tú puedes ver recursos humanos finanzas el área de tecnología la parte de logística transportación todo el despacho del director cuántas cartas firmó anoche cuántas cartas tiene en bandeja para firmar ya con firma electrónica imagínate firma electrónica en la policía nacional ¿qué es una institución que está en línea? sustitución de por ejemplo en el en intendencia de armas sustituir una máquina de escribir Olivetti de 100 años por un carnet digital con un código QR que tiene la historia del arma y del policía eso era inimaginable lo que tú decías del informe que ustedes hicieron de los 2000 vehículos que encontraron por ahí chatarra chatarra pero nosotros tuvimos ¿qué hicimos? llegamos ahí vimos la realidad y ya hoy en día tenemos un sistema digitalizado de inventario que sabemos dónde está cada pieza dónde está cada vehículo quién lo maneja quién dio la orden quién lo sacó quién lo entró pero tú hacer todo eso imagínate lo que involucra en tiempo en esfuerzo y te voy a ser sincero yo particularmente como profesional yo he hecho el esfuerzo necesario pero yo sé que yo puedo dar más en el sentido de que las cosas han fluido porque ha habido un empoderamiento directamente del presidente y cuando tú tienes esa responsabilidad ante la primera figura del estado tú dices las cosas tienen que salir o sea el mañana es mañana no es pasado mañana el informe que es para una hora es para una hora no es para cuando usted termina no, no, no hay que hacer las cosas entonces se han dado una serie de elementos que han propiciado de que tengamos una gran responsabilidad de ir hacia adelante en convertir ese diagnóstico y tirarlo a un zafacón y convertirlo en una gran realidad como institución por supuesto ahora por ejemplo una de las cosas que a mí me ha sorprendido yo recuerdo que cuando a mí me tocó coordinar el grupo de trabajo una de las primeras peticiones que nosotros hicimos fue que se le hiciera una auditoría a la institución sí tú conoces lo que dijo esa auditoría sí, sí, sí pero es auditoría patria en este año fue la institución la que le solicitó a la cámara de cuentas la auditoría así es tú estás entendiendo le pedimos a la cámara de cuentas que nos auditase no solamente eso el hecho de tú tener nueve meses consecutivos ganando 100 en 80 categorías de ética y transparencia dicen mucho en la institución del Estado o sea, nosotros estamos compitiendo con el Banco Central con el Ministerio de Hacienda con la DGI con la Super de Banco con todas las instituciones públicas que tienen una prestancia bien ganada pero la Policía Nacional se merece por la responsabilidad como tú decías al principio de sus miembros de salvaguardar de servir y proteger a la ciudadanía estar junto a las mejores instituciones del Estado y ser valorada como tal y tener también la misma capacidad de ganar los mismos incentivos por supuesto hablando de tecnología por ejemplo yo recuerdo que el diagnóstico también reflejó la situación en que se encontraban los laboratorios tú sabes que en materia de criminalística ya que estoy hablando como abogado y policía científica tú sabes lo que implica eso yo llegué a la conclusión de que los policías de aquí son de verdad que son increíblemente inteligentes porque eran eran policías que estaban desde esas instancias haciendo un trabajo como el que va a un juego de pelota sin el bate sin el guante y sin la pelota ¿se ha podido avanzar en esas áreas? hoy en día la policía científica ha dado grandes pasos de avance a nivel tecnológico de áreas que necesitaba de comprobación de huellas de sangre muchísimas áreas dentro de la policía científica que es uno de los grandes proyectos para el año próximo de complementar todas las partes y déjame hacer una anécdota nosotros en la policía nacional cuando empezamos nosotros encontramos muchas de las cosas in situ que hoy estamos implementando software que nunca habían sido utilizados y que fueron comprados equipamiento que servían para tal o cual cosa y nos dimos cuenta que estaban ahí y lo hemos levantado porque demás está decir y es una de las cosas que quizás te llame mucho la atención ¿con qué presupuesto ustedes han hecho esto? muchas de las cosas bueno con un presupuesto adicional que el presidente ha dio en este año 2023 de 4.200 millones que esperamos que se repita para el año 2024 adicional al presupuesto normal de la policía pero también muchas de las cosas lo que hemos hecho es que dicho sea de paso casi duplica al que históricamente le daban a la institución exacto pero una de las cosas importantes es que también contar con tú no te imaginas la cantidad de hombres y mujeres que están enfocados y en este espíritu de transformación y que trabajan de una manera que tú dices que tú te sientes bien confortable que bueno que yo tengo una persona tan capacitada que entiende la visión y que la puede ejecutar y la puede echar hacia adelante porque lo puede encontrarse con una institución que tú tengas que estar martillando constantemente y que al final no se haga nada pero la policía nacional lo que quiero decir es que tiene muchísimos hombres y mujeres buenísimos la mayoría de por dios y eso lo han reflejado inclusive las volaciones de desempeño que se le han hecho a los miembros de la policía tú fuiste testigo de que cuando se presentó la parte tecnológica de la plataforma Tadeo quien el presidente nos dice no, los que tienen que presentarlo son los que manejan la plataforma pero por supuesto y lo hicieron muy bien muchas de pasos ahora no, y muchos de ellos inclusive son expertos no solamente en inteligencia artificial como tú dices sino también todo lo que tiene que ver con computer science es decir con el diseño de programas es una cosa impresionante ahora bien tú sabes que hay también los espacios digamos así no hay una cosa que deprima más a una persona que está realizando una labor cuando los espacios son totalmente inapropiados me refiero a los destacamentos sí cuando nosotros hicimos el levantamiento nos encontramos con que más de 200 destacamentos más de 100 no tenían servicios sanitarios bueno de nombre destacamento de uso cualquier cosa sí lo que pasa es que la práctica era de que personas que querían resolver su problema de seguridad de manera personal cuando la solución es colectiva montaban un destacamento en la finca de los amigos se lo denohaban a la institución y bueno y le mandaban tres policías al bendito destacamento en deprimiento de la colectividad eso es lo que pasaba aquí ahora bien pero también habían destacamentos propios de la institución en donde oye eso eso da ganas de llorar en donde inclusive las mujeres policías tenían que ir a la cafetería del frente hacer sus necesidades el destacamento naco pero tú estás hablando de un destacamento en una zona en una zona que se supone que una de las más ¿verdad? privilegiadas pero más aún cientos de ellas no tenían conectividad no tenían la capacidad de recibir denuncias ¿cómo han resuelto eso? mira, ahora mismo de los 720 destacamentos de todo el país hay un plan de adecuación de nuevos destacamentos tipo A, B y C dependiendo del tamaño de la localidad porque no es lo mismo uno para un ensanche que para un pueblito o un municipio pero ¿qué tipo de destacamento? bueno, con facilidad de género con áreas sociales hay 120 terminados y tú ves el antes y el después de una choza como tú decías con una estructura de este tipo y tú la puedes confundir con cualquier casa de cualquier persona en un ensanche pero llevar eso a cabo es un proceso también complicado porque o es alquilado o es rentado o no es propio de quién es si es propio hay que comprarlo es la titularidad de quién es o sea que la policía no puede sencillamente decir yo voy a debar de esto y voy a hacer un destacamento aquí eso no se puede pero cuando cuando tú das ese paso y tú ves esa gran transformación la gente se va dando cuenta de que la policía está cambiando pero tú unes todo eso a todo el proceso no quiero que se nos vaya el tiempo sin hablar de tantas cosas que nos quedarían de la parte de gestión una policía que ya funciona por proceso donde nadie tenía antes los procesos es el libro que te dice mire de la A a la Z tú lo haces yo lo tengo aquí atrás pero ya lo hicimos manualmente para cada uno de los departamentos pero ya hoy lo digitalizamos ¿te entiendes? entonces tú llevar toda esa parte de convertir a la institución una institución basada en objetivos en métricas en indicadores de gestión como funciona el departamento de recursos humanos que una persona se pensionaba y tenía que estar tres meses dando vuelta y no sabía si salía ya usted entrega se pensionó se entrega y a los tres días va a buscar su carnet y ese mismo mes usted está cobrando ya como pensionado ahora no y eso sí es verdad que era complicado porque habían cientos y cientos de pensiones pendientes eso le costó un dinero al Estado cientos y cientos te voy a dar el número te estamos hablando de que se dejó de pagar por seis años cuatro mil millones de pesos y se pagaron increíble y nos pusimos al día increíble ahora y eso está fuera de presupuesto pero hay un compromiso moral de la policía porque tú no puedes dejar el pensionado fíjate que o sea si tú sales de la institución o tú sales o por ya por edad o por enfermedad o porque tampoco te mataron exactamente pediste el puesto ya hasta por eso mismo hay planes de seguridad para la familia de todo entonces ya hoy la policía es una institución normal y corriente como el Estado completo que tiene que funcionar organizadamente no es porque ni el jefe de la policía mira esto es tan importante que hemos llegado a un punto y tú lo sabes perfectamente tú eres testigo de sección de que ya es imposible devolvernos hacia atrás porque devolvernos hacia atrás vamos a tener que debaratar todo lo que sea tú sabes cómo con pico y pala porque tú no puedes debaratar la central de radio nueva serviótulo nosotros encontramos en la central de radio un video word de 20 pantallas apagada en donde los operadores que están recibiendo llamadas de la persona vía el nuevo 11 que ahora se puede llamar directamente a la central de radio a través de Aterico 763 y tú te comunicas y en tiempo real el policía inversión más en tecnología con su cámara digital corporal perdón y con su cámara en unidad está viendo y está en contacto con la persona que está llamando y se está viendo en tiempo real a la persona a su demanda un atraco un robo se me perdió esto todo eso y combinar por ejemplo las denuncias virtuales ya no hay mascota claro claro ahora es increíble tenemos una hora hablando y no fue suficiente vamos a tener que hacer yo creo que una serie de programas pero yo te pregunto a ti abusando del tiempo ¿qué tiempo le toma a una institución privada con consejo de accionistas hacer todo esto? se pasan 10 años matándose para hacer a ver que van a hacer primero no y ahí voy evidente que al interno de la institución se siente se siente que el proceso prendió ¿cuándo tú estimas que ya la ciudadanía sienta a través del contacto con nuestros policías que finalmente se dio el cambio ¿qué tiempo tú porque a fin de cuentas estos son procesos de mediano y largo plazo ¿qué tiempo tú crees que nos faltaría? yo diría que siendo pesimista 4 o 5 años siendo optimista 3 o 4 años ¿por qué? porque la ciudadanía exige seguridad pero la gente dice bueno pero ustedes tienen un cuadrante en una zona privilegiada y porque yo no tengo un cuadrante en mi pueblo claro estamos claros pero ¿cuánto cuesta un cuadrante? un cuadrante son recursos humanos logística, inversión transporte carros, motores tecnología, telecomunicaciones déjame decirte para que no se me olvide que hemos invertido ya una licitación ya se le dio la licitación a una empresa nacional a un nuevo equipamiento con radios Motorola de última generación para todo el país por primera vez la policía va a tener una central IP o sea una central digital que no tiene porque tú llamar a la policía como tú casi estás llamando con clavija todavía y que te dirige una llamada al 911 y cuando cae en la central de radio ya hace rato que pasó el evento claro, claro o sea hoy estamos como te digo y es un orgullo decirlo y tú eres responsable también parte de este proceso así como lo es el director don Eduardo Ten don Pepe Vila el ministro pero el actor principal es el director de orquesta el presidente de la república no hay forma de que tú puedas transformar una institución de hombres armados si tú no cuentas con el apoyo del comandante en jefe de la policía gracias por esa frase que yo también le he acuñado pero eso es tuya y eso es cierto gracias José Manuel gracias a ti y a los amigos televidentes estamos a la orden y te felicito por el trabajo que vienes desempeñando desde la institución una de las instituciones más difíciles pero lo que yo siempre he dicho he visto que países han desmontado sus fuerzas armadas pero no he visto el primer país que no tenga una policía nacional cuando yo acepté entrar a este proyecto yo no sabía para qué proyecto era y cuando me lo dijeron yo creo que ha sido el sí más rápido que yo he dicho a nivel profesional porque yo identifiqué lo más importante un proyecto nación definitivamente y a ustedes amables televidentes les decimos hasta la próxima en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia hasta entonces y y y y y y y y y